Pachuca Hidalgo México Sonido La Bonita Sonido La Bonita Y esto se va Para la mujer que impone el ritmo Sonido La Bonita Allá en Pachuca la Bella ¡Suena! Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Sonido La Bonita Salserito Mix Esta es la combinación perfecta Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Hice la elección correcta Hice la elección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Hice la elección correcta Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Ah, 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 ah Música ¡Yupi!